Desde el 11 de julio no cesan los pedidos a la administración Biden que se pronuncie, que actúe contra el régimen cubano, pero para muchos la respuesta ha sido débil y tardía. Para hablar del tema me acompaña esta noche el periodista Hanoi Martínez. Bienvenido Hanoi. Gracias Elena. ¿Cuál ha sido esta respuesta de la administración Biden a las protestas en Cuba? Bueno, en un principio Elena fue muy confuso y muy contradictorio la respuesta de la administración quien usó a la subsecretaria del Departamento de Estado para las Américas, para un poco ser la vocera oficial de la administración y esta señora comparte un tuit donde dice que el pueblo de Cuba se lanza a las calles debido a la situación de la vacuna y de la pandemia parece que no vio los videos, los cientos de videos ese domingo a esa hora de que las personas estaban repitiendo prácticamente una palabra en todo el país que era libertad, libertad, libertad. Luego el lenguaje fue cambiando cuando parece que las personas fueron escribiendo, o sea los que conocen, los que tienen el poder le fueron advirtiendo a la administración de que realmente lo que estaba pidiendo el pueblo de Cuba era lo que estábamos deseando durante 62 años, se había tirado a la calle pidiendo libertad y no medicina, no comida, nada que ver con el embargo y mucho menos las remesas como pretende Biden y ahí fueron como que haciendo un lenguaje un poco más fuerte pero todavía sin llegar a lo que realmente la situación merece y el exilio desea. Y en sí, para los que no saben, me imagino que mucha gente sabe, pero ¿cuáles fueron esas medidas? Bueno, las medidas que anunció Biden recientemente, después de mucha presión, ha habido el trabajo fuerte y diario constante de congresistas como María Elvira, Mario Díaz-Balardo, senadores también, Marco Rubio y Bob Menéndez que es del Partido Demócrata, pero en cuanto a la libertad siempre se suma al bando republicano. Después de mucha presión, después de mucha insistencia, Biden anuncia la sanción al ministro de la FARC en Cuba, al señor Álvaro López Miera, y también la sanción a las boinas negras, a esta brigada especializada del Ministerio del Interior. Sanción que en estos momentos no es ni siquiera simbólica, ni siquiera está mostrando que hay una reacción fuerte al régimen, está como lloviendo sobre lo mojado, porque son personas que realmente esta sanción no surte efecto en la vida real, porque prácticamente no tienen ningún bien en Estados Unidos, no viajan a ninguna parte de Estados Unidos relacionada con Estados Unidos, que es básicamente el objetivo de la sanción. ¿Cómo inciden estas, en las sanciones, en las circunstancias actuales de Cuba, Hanoi? Prácticamente en nada, porque lo que está haciendo Biden es haciendo el mensaje un poco más fuerte, pero sin todavía dar la cara. Biden ha hablado del tema cubano la primera vez, el domingo o el martes después, donde dijo algunas palabras de que está conociendo. Una respuesta tardía. Él dijo lo que estaban haciendo, lo que había pasado en Cuba, con un lenguaje muy débil, muy diplomático, como que me estoy enterando ahora. Y luego, en la conferencia de prensa con la canciller alemana, Angela Merkel, a una pregunta de un periodista, él aborda el tema, y dice que no es momento de enviar remesas, no es el momento de quitar sanciones, sin embargo, después se contradice, cuando anuncia ya un statement de la Casa Blanca que hay un grupo que se va a crear para analizar cómo hacerles llegar las remesas al pueblo cubano sin que pase por el gobierno, que realmente es una fórmula mágica del presidente Biden que cuando la descubra es bueno conocerla, saber cómo se le entregan dólares al pueblo cubano sin pasar por las manos del régimen. Sí, yo creo que eso es un poco imposible. Un poco complicado. ¿Qué cree usted? Yo quiero que usted me llame y me deje saber qué piensa usted de estas medidas que el presidente Biden ha lanzado, estas sanciones con la situación actual que está pasando en Cuba. Llámame al teléfono que sale en pantalla. Hanoi, ¿qué piensa el régimen castrista de estas medidas que ha lanzado la presidencia? ¿Y cómo lo ve el exilio, los dos lados? Bueno, realmente desde que Biden asumió en enero, el régimen ha estado insistiéndole constantemente de que elimine las famosas 237 medidas que se tomaron durante la administración contra el régimen. Y en estos momentos ya inclusive se atrevieron, el señor Bruno Rodríguez, el canciller cubano del régimen, se atrevió a sugerirle que se autoriza las remesas que lo haga a través de Fincimex y de las tarjetas AIS. O sea, los mecanismos creados, mecanismos financieros creados por el régimen para controlar toda la entrada de divisas. O sea, ¿qué quiere el régimen? Que sí, que Biden abra y que llegue el dinero que es básicamente lo que están necesitando. Por otra parte, el exilio, por supuesto, ha protestado, republicanos, demócratas, independientes o sin partido. Todo el mundo ha tenido la queja, el complain al presidente por la débil respuesta y por la inacción, porque prácticamente se ha dedicado a hacer declaraciones, pero no hemos visto el exilio en Estados Unidos o en donde quiera, no ha visto la respuesta que estamos esperando del presidente de un país que aún en campaña, aún cuando era senador, aún cuando fue vicepresidente, siempre tuvo un lenguaje de apoyar al pueblo cubano en sus ansias de libertad. Y ahora que llegó el momento, a partir del 11 de julio, el momento que tanto hemos esperado, inclusive que hemos hasta buscado los cubanos del exilio, vemos que el presidente de Estados Unidos no está haciendo nada. ¿Cómo lo ve el Congreso versus la Casa Blanca? Claro, el Congreso es la voz del pueblo, vamos a decirlo así, y allí estamos muy bien representados, por eso es que los congresistas, como decía María Elvira, Salazar, Mario, Carlos Jiménez, también Alvio Siris, por allá por Siris, por New Jersey, los senadores han tenido un lenguaje fuerte, el lenguaje del exilio, el lenguaje que hemos esperado y que creo que hemos fomentado también, porque de una manera u otra, ellos están allí por las promesas y porque siempre han acompañado los deseos del pueblo cubano de tener la libertad. Ahí ha habido la otra cara de la moneda, la cara del exilio representada en sus congresistas y la cara de la Casa Blanca representada en Biden con prácticamente nada. Estamos muy orgullosos de lo que están haciendo porque están peleando día a día y hasta que se logre algo. ¿Qué se puede esperar de las personas que creen que Biden era la salvación para la causa cubana? Yo creo que estamos yendo de statement en statement. Yo creo que como exilio, si podríamos confiar en algún demócrata para lograr lo que nosotros quisiéramos, es la persona de Bob Menéndez, que siempre desde los 90, cuando era congresista en Nueva Jersey, después el senador ha tenido esta retórica fuerte en contra del régimen cubano. O sea, él es la persona a quien debemos fijarnos porque, en mi opinión, el presidente Biden va a ir de statement a statement y ahí se va a quedar. Bueno, usted llámeme y súmese a esta conversación. ¿Qué piensa usted de la respuesta del presidente Biden a lo que sucede en Cuba? ¿Cree que debió ser otra posición? O llámeme y déjeme su comentario, por favor. Gracias a Noy Martínez, como siempre, un placer hablar contigo. Nos vemos en la próxima. Y usted no se me mueva, que volvemos con más.